Música Nos dicen los merengues y somos la sensación Vemos la pelota y eso gusta la pisón Si estamos a la cancha nos comienzan a aplaudir Y si estamos sudando nos comienzan a decir Llegó el olimpia ya, nuestro futuro campeón Llegó el olimpia ya, nuestro futuro campeón Límpiense el equipo con más casta de campeón Contra sus trofeos dentro y fuera del país Y cuando en la cancha aparece el gran león Se quitan las banderas y dupe la pisón Llegó el olimpia ya, nuestro futuro campeón Llegó el olimpia ya, nuestro futuro campeón En la costa nos quieren porque somos el mejor Y si es en todo Honduras no hay equipo superior Respetando rivales pero sin ningún temor Todos ganaremos porque somos el mejor